¡Good morning cinema! Bienvenidos de nuevo a un programa de Días de Cine. ¡Comenzamos pues! ¡Dentro Kevin! ¡Como tú sabes! ¡Ay Dios, me encanta! Y por cierto, esto tiene mucho que ver. O sea, hoy vamos a hacer un programa dedicado a bandas sonoras. Y como no, es que no podía hacer este programa. Es que me oyó, estábamos hablando por el móvil, me oyó y de repente oí la puerta. O sea, ¿vas a hacer un programa de bandas sonoras sin mí? ¡Fue increíble! Aquí con todos ustedes tenemos a Danny Maverick. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Tenemos aquí a un erudito de las bandas sonoras. Antes de las 13 veces al coleccionista, él era el becario y teníamos a otro hacienda de erudito. Ahora yo soy el becario y él es el erudito de las bandas sonoras. Todo se ha dicho. Así que, bueno. Bueno, hoy vamos a dedicarle un pequeño homenaje a ese, digamos, coprotagonista de la película. Porque, dime Danny si me confundo o no me confundo, porque pude que alguno me diga, ¡Esa es toctería! Pero, en una película, la música ha de ser la coprotagonista. A ver, tenemos que tener en cuenta en una película que el mundo audiovisual recurre a dos sentidos del ser humano. Recurre a la vista y recurre al oído. Y en el oído ya no solamente juegan las conversaciones que puedan tener los personajes o las narraciones en voz en off o similares, sino que también cuenta la música y los sonidos ambiente. Así que la banda sonora de una película es prácticamente una tercera parte o la mitad casi de una película y llega a ser bastante importante. Sí que es cierto que hay películas que directamente no recurren a la banda sonora de una manera tal como para que llegara a ser un instrumento de llegar a la audiencia. Pero, la gran mayor parte de las películas cuenta con la banda sonora como algo esencial. Igual que quien cuenta con el guión, la producción, el montaje o similares. Con esto ya también podríamos decir que ahí vamos a cerrar... Bueno, hay mucha gente que erróneamente piensa que el cine mudo era mudo. Muchos que estamos en este mundillo lo sabemos que el cine mudo se llama mudo porque no hablaban los actores. Pero se empezó a llamar cine mudo en cuanto nació el sonido. Antes era cine. Pero ahí el coprotagonista o incluso el protagonista era la banda sonora. Y es cierto que aunque mucha gente recuerda que los primeros cortos, las primeras películas eran un tío delante de una pianola... A veces improvisando o soltando temas random. Pero muchísimas películas acabaron dándose cuenta. Oye, tendríamos que hacer nuestra propia banda sonora. Y hubo películas que empezaron a tener las primeras que tuvieron banda sonora. Me jode no saber cuál fue... Porque claro, es que en la época del cine mudo hemos perdido mucha información. Hemos perdido mucho cine mudo gracias a un montón de gilipollas que pensaban que eso ya no valía para nada. O pirómanos que les gusta quemar cosas. O pirómanos, sí. Y hemos perdido mucha información como por ejemplo cuál fue el primer trama, cuál fue la primera comedia, cuál fue el primer actor cómico realmente. Porque muchos dicen, ¿este fue? No. Será un poco como decirlo la Atlántida del cine. Sí, totalmente. Es un mundo completamente perdido. Aunque a lo mejor está demostrado y yo no lo sé. Así que ahora voy a una pequeña pregunta para la audiencia y todos los eruditos también aquí que nos estén escuchando. ¿Cuál fue la primera película con la primera... O sea, que tuvo por primera vez banda sonora original? Eso me encantaría saberlo. La primera que dijeron, pues mira, quiero ser el primero. Hombre, me llamarás erudito, pero creo que hasta ese nivel yo no puedo llegar para poder responder a esa pregunta. No, bueno, eso es algo que me gustaría y me encantaría saber. Yo sé por ejemplo que películas, grandes películas como Metropolis, El Último, Los Nibelungos, todas tenían banda sonora original. Incluso la Corazado Potenquim. El maquinista de la general también. Bueno, eso exactamente no lo sé porque es que el maquinista general la conozco con tres bandas sonoras diferentes y todos de compositores actuales, incluido un gran compositor al que tú admires muchísimo. Que, dígalo, o sea... No, 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 mejor no. Luego lo hablaremos de él. Sí, 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 bueno, luego lo hablaremos de él. Pero es que es eso, es deciros que antes se valoraba muchísimo a la banda sonora y de hecho cuando empezó el cine sonoro había muy pocas películas con banda sonora. O sea, de hecho, hay muchísimas películas de inicios de los años 30 que son un poco mierda. Porque no hay banda sonora, porque es que son muy aburridas. Porque, por ejemplo, la momia, la momia de Boris Karloff, lo siento, es un coñazo. Es un puto coñazo porque a veces te ponen banda sonora o a veces no. Te ponen, a veces, yo recuerdo incluso Drácula de Vera Lugosi, que empezaba con el... Y ya no había más música. Es el gran tema de música clásica, pero claro, para ponerlos en situación y ya está. Ahí está. Ni siquiera... Pero podemos hablar, por ejemplo, de Nosferatu, que ahí tenía una pequeña banda sonora también, pero claro. A ver, sí, Nosferatu, la del 22, de Murnau, también es una película que conozco con varias bandas sonoras, creo que actuales. No sé si esa tiene banda sonora original. Eso sería cuestión de averiguarlo, ver cuántas bandas sonoras del cine clásico o mudo llegaron a tener banda sonora propia original. Yo lo que sé, por ejemplo, es que Nosferatu, cuando... Bueno, los que os acordáis de decir especial coleccionista, menuda banda sonora tenía el DVD, que parecía que estábamos en una discoteca cyberpunk. O eso, o entrar en un berska. Sí, sí, totalmente, pero yo creo que, bueno, yo es cierto que... Y esto lo suelto aquí ahora mismo. Chicos, quien esté con muchas ganas de componer, quien os guste muchísimo componer cosas y demás y necesitéis práctica, mira, buscad en YouTube. Hay un montón de cortos del cine mudo que no tienen banda sonora, que jamás tuvieron banda sonora. Y podéis haceros un nombre haciendo la banda sonora de esos cortos o esas películas de cine mudo, sí. Sí, sentaos, cogedla, vedla y si os inspira, hacedle una mini banda sonora porque... Bueno, es que muchos grandes compositores les han dado la oportunidad, pero hay otros que se creen compositores que lo han intentado. Bueno, ellos creen que lo han hecho bien. Y ahí tenemos, por ejemplo, el grupo Air, Aire, A, que hicieron la banda sonora de Viaje a la Luna, el corto de Méliès. ¿Tú oíste esa banda sonora, verdad, Dani? Yo tengo que defender a Air en un sentido, en el sentido de que... Sí, tengo que defender a Air, porque Air me parece un grupo electrónico muy bueno, muy bueno dentro de su género, y sin embargo, cuando aportan a lo mejor uno o dos temas a una banda sonora sueltos, no que compongan una banda sonora entera, sino que lo hacen sueltos, suele quedar bastante bien. ¿Pero por qué? Porque tienen un encargado de selección musical detrás que dice este tema que era genial. Por ejemplo, los Teen Translation, o similares películas donde se han metido temas de Air. Incluso CSI también ha tenido temas de Air metidos. Pero claro, jugar que un grupo entero componga una banda sonora entera de una película es peligroso. Bueno, no, pero vamos a sacar... Es peligroso. Sí, pero con eso vamos a llegar a un temita en que quería llegar. Pero, Dani, Viaje a la Luna son 10 minutos, y te juro que parece que Air compuso drogada en la banda sonora. O sea, se metieron tres rayas de coca y dijeron, Dios mío, y fíjate lo que voy a hacer, tío, voy a componer haciendo el pino, y seguro que me salen mejores ideas. Pero te voy a rectificar una cosa, no podemos decir eso en antena o en este podcast o programa, porque no sabemos si fue coca o marihuana o similares, ¿vale? O sea, dejémoslo estar. Sí, sí. No, no, no. No recreemos escenas como en Crímenes Imperfectos. Sí. Pero bueno, cuando decías lo de grupos que han compuesto bandas sonoras, espero no equivocarme, tenemos a... ¿Queen compuso la banda sonora de Flash Gordon? Sí. En parte. ¿En parte? En parte. A ver, todos grupos musicales que te han compuesto una banda sonora siempre tienen sus ayudantes detrás. Es decir, un grupo musical no se va a dedicar exclusivamente y de forma directa a componer una banda sonora. Salvo casos muy concretos y excepcionales. Yo me imagino, no lo he investigado a fondo, que Flash Gordon no fue solamente Queen. Tuvieron a lo mejor alguna pequeña ayuda detrás, aunque ellos fueran el macro de los créditos. Pero es que, por ejemplo, en ese sentido, hablamos de alguien como Queen para Los Inmortales. Highlander. Oh, sí. ¿Vale? De Christopher Lambert. Highlander, todo el mundo dice, sí, con la banda sonora de Queen. Hola. Highlander, Los Inmortales, es una banda sonora de Queen. Y Michael Kamen. Exacto. Es como hablar de que Batman, la primera de Tim Burton, es una banda sonora de Prince. No. No, para nada. Prince aportó directamente a la película dos canciones y muchas más, pero en la película son de salen dos. Pero la banda sonora es de Danny Elfman. Sí. O sea que, en ese sentido, lo de los grupos en películas... De hecho, voy a poner un ejemplo ya de la avanzadilla de lista que vamos a hacer después. De la avanzadilla de lista que vamos a hacer después. Que es, sin ir más lejos, la secuela de la gran peli de culto de Disney, Tron. Oh, sí. Que fue Tron Legacy. Y que la gente se esperaba algo muy electrónico, algo muy del estilo, algo muy tal. Y sin embargo, en una época actual como la que teníamos, decíamos, ¿y quién iba a hacer esto? Y Daft Punk... Daft Punk. El dúo francés Daft Punk se encargó de componer íntegra a la banda sonora. Tuvieron ayuda, evidentemente, seguramente, pero... Pero cuando te refieres a ayuda, Danny, ¿a qué te refieres? Porque yo veo a gente que les está diciendo, dando palmaditas en la espalda, diciendo, chicos, lo estáis haciendo muy bien. O sea, yo me imagino eso. Algo así, o algo en plan de, bueno, para componer, para una película tienes que tener en cuenta esto, esto y esto, o aquí tienes el metraje, tienes los segundos, aquí es cuando compones, aquí es cuando vas a meter este tema, mira a ver cómo lo vas a meter aquí, y a lo mejor hay gente que incluso compone viendo ya el metraje. Claro, claro. Pero no viendo un extracto del metraje y luego ingeniándose las piezas, como hacen muchos compositores grandes de hoy en día, que se ingenian las piezas y después las adaptan al metraje. Entonces luego tienen la versión de banda sonora del metraje y la versión de banda sonora que han creado ellos. Pero sin embargo, yo me imagino que muchos grupos musicales que han empezado siendo grupos musicales o artistas musicales, necesitan a alguien que les diga, pues esto va así, esto así, esto... Espera, no, no lo estás haciendo mal, de esto hay que hacerlas a no sé qué. Pero es lo que decíamos antes, al final los que salen grandes son el grupo, diciendo hemos compuesto la banda sonora. Ya, pero también eso es lo que tenemos que aclarar. O sea, en Los Inmortales, en Highlander, si no me equivoco, Queen, ¿cuántas canciones compuso? Porque no compuso la banda sonora de Los Inmortales. No, no, no. La banda sonora de Los Inmortales la compuso Michael Kahn. Michael Kahn. Sin embargo, Queen lo que hizo fue aportar canciones propias e incluso adaptó o adaptó alguna de las suyas para la película o creo que incluso llegó a crear alguna. Bueno, sí, de hecho creó alguna. Sí, el tema principal. We're the princess of the universe. Perdón, sí, no me lo recordaba ahora mismo. Pero vamos, que aparte de la composición, seguramente fue adaptaciones de sus temas, creaciones de algunos nuevos. Pero claro, hoy en día hablas de la banda sonora de Los Inmortales y la gran mayoría de la gente que entiende un poquito de bandas sonoras, dices Queen, y dices, sí, Queen y Michael Kahn. Correcto. Pero Flash Gordon, yo tengo la banda sonora de Flash Gordon y pone siempre Queen, 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 Queen. Ahí ya no te sé decir porque tampoco he investigado Flash Gordon. Pero bueno, a mí me encanta la banda sonora de Flash Gordon, sobre todo, aunque fíjate tú que a mí me encanta Queen. Yo recuerdo que cuando escuché por primera vez temas como Bohemian Rhapsody o We Will Rock ahí está. Pues yo te juro que pensaba que era actual. Yo la escuché por primera vez en los 90 y dije, ¿esto es de ahora? Y no, 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 finales de los 70. Y dice, los huevos, del finales de los 70. Pero si básicamente hoy en día, mira, hace poco se estrenó la película de, bueno, hace poco, cosa de a lo mejor un año o menos de un año, Escuadrón Suicida. Ouch. ¿Vale? Esta película de los villanos del mundo de fe. Sí. Hay gente que ha escuchado el Bohemian Rhapsody, han hecho dos versiones, una versión moderna tal y luego la versión de Queen. Las dos están metidas en la banda sonora. Y hay chavales de hoy en día, jovencitos, adolescentes o recién salidos de la adolescencia, que han escuchado Bohemian Rhapsody de Queen en esa película. Y piensan. Y piensan que es algo actual. O que piensan que se ha compuesto para la película incluso. Es que estamos hablando de, en este caso, estamos hablando de un grupo que ha traspasado fronteras y generaciones. Olé. Y eso no pasa con todo el mundo. No, 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 claro que no. Es decir, vale, te voy a poner un ejemplo muy absurdo, ¿vale? Absurdéalo, absurdéalo. Manolo Escobar no va a ser algo actual hoy en día, pero... Bueno, siempre será una coña. Sí. El carro se lo robaron. Bueno, ya hemos lo que... Y aún no se lo han devuelto. Pero bueno, yo creo que Manolo Escobar siempre tendrá ese hueco en la historia española gracias a José Mota. Porque la gente será, ah, ese personaje que crea José Mota. Y se me va, no. Pero bueno. Pero esto lo hablamos en otro programa. Sí, no quiero hablar de Manolo Escobar, por favor. Sí. O sea, no. Yo lo que estaba diciendo, por ejemplo, es que me sorprendía mucho la banda sonora de Flash Gordon, porque Queen es un grupo que parece siempre out of time, fuera de su tiempo. O sea que... No, no. No, esa no es la palabra. Contemporáneo. Siempre parece muy contemporáneo. Y... O tampoco puede ser la palabra. ¿Qué? Inmortal. O sea, también. Inmortal. Pero adelantado a su tiempo iba a decir. Adelantado a su tiempo. Sin embargo, tú escuchas la banda sonora de Flash Gordon y dices, esto es una banda sonora ochentera. Pero es que es sorprendente porque todo el mundo sabe que las generaciones en cada década el cine, dices, a partir de X año empieza la década de los 90. Porque todo el mundo dice, la década de los 90 empezó en el año 93 con Jurassic Park. Pero, ¿cuándo empezó la década de los 80? Yo no lo sé. Dicen algunos que E.T. Con E.T. empezó. Que es en plan, Steven Spielberg siempre marca tendencia. No, coño. Seguro que hay otra. Pero bueno. Eso, mira, eso lo dejo para nuestra audiencia. ¿Cuál es la película que empezó en los años 80? Pero ahora lo que estoy intentando decir es, cuando tú escuchas la banda sonora de Flash Gordon, no estás escuchando la banda sonora de los años 70. Estás escuchando una banda sonora que parece ser del año 87. Porque estaba ya tan adelantada que es en plan, sabemos que estamos en los 80, ¿verdad, Freddy? Sí, sí, ahí está, eso es. Y ahora, mira, ahora pregunto, ya sabemos que Queen ha compuesto banda sonora, Daft Punk ha compuesto banda sonora, ¿qué más grupos? Sé que hay más grupos que han compuesto banda sonora para películas. ¿Grupos? Sí. Voy a mencionar un grupo, aunque no sería el grupo, sino su líder, en colaboración con otra persona. Y además fue ganador de un Oscar, muy a mí pesar, porque lo odiaré a muerte por ello siempre, lo siento mucho. Uy, huele, huele, ya sé quién va a decir. A pesar de que el grupo me encanta, pero nunca debieron coger a ese tío para componer una banda sonora como tal. Pero creo que le dieron el Oscar por ser una película de Davey Fincher. Estoy hablando... Ah, ni me ha acercado entonces a alguien decir. No, estoy hablando del líder de Nine Snails por su banda sonora de la red social. Ay, sí. Trent Reznor, con Atticus Ross. Uff. Sí, fue un año en el que Daft Punk estaba haciendo Tron Legacy, en el que John Powell hacía Cómo entrenar a tu dragón, una banda sonora preciosa, aunque sea una película de dibujos animados, y había otras tantas muy buenas. Y sin embargo, la red social, esa película biográfica del creador de Facebook, tenía una banda sonora que realmente recurría a muchas piezas originales versionadas por el líder de Nine Snails, estilo Nine Snails, y una banda sonora estilo Nine Snails. Sí. De hecho... Es en plan de, si quiero escuchar a Nine Snails me compro un disco. Toma ya. Porque si Queen me dices que compro una banda sonora como es Flash Gordon... Sí. Estoy escuchando Flash Gordon y escucho la banda sonora de Flash Gordon, no escucho un disco más de Queen. Toma ya. Cuando he escuchado la banda sonora de Tron Legacy, escuchaba una banda sonora de una película de ciencia ficción futurista, y encima Disney, y de culto. Además, secuela de una película de culto. Y no escucho un disco más de Daft Punk. Es que no me fastidies. Pero bueno, sí, otros grupos. Es que, a ver, me paro, me van a pensar, y me he acordado de un grupo que también compuso una banda sonora de una película entera. Veamos. ¿ACDC? No. Sí, ACDC... Dime cuál. Pues, coño, la canción esta de... La canción, perdón. La película de las máquinas, Maximum Override, que ahora mismo estoy intentando acordarme del nombre. ¿Fue compuesto por ellos? Sí, pone, nada más empezar la película, La rebelión de las máquinas, joder, que es que la he visto en tus ojos. A ver, La rebelión de las máquinas, Maximum Override, empieza con Music by ACDC. Sí, pero eso tampoco tiene mucho que ver, porque básicamente, por ejemplo, en lo que decíamos antes de películas en las que ha participado un compositor y también ha participado un grupo o un artista musical, suelen ponerlo de Music by, y ponen ese artista o grupo musical, y después, Original Score by. Pues, a ver, a ver. Ahora bien, hasta donde yo sé, yo no sabía, no tengo constancia, pero tampoco lo creo, salvo que si luego me lo veo, y espero que tus oyentes, si tienen constancia de ello... No te consta, Dani, no te consta. ¿Que no me consta qué? No te consta, ¿no? No, no, no. No te consta. Si tienen alguna prueba o tal, me gustaría verlo, porque, claro, yo soy súper fan de ACVC, y me gustaría ver eso de que realmente fueran los compositores de esa banda sonora. Yo creo que sí. Yo creo que sí. No me lo esperaba. No, bueno, es que, a ver, Stephen King dirige, tienes que ver el tráiler de él diciendo, si uno quiere hacer bien las cosas, las tiene que hacer uno mismo. Esa salía Stephen King diciéndolo en el tráiler. Sí. Y he de decir que la peli no es la mejor del mundo. Que oye, que Stephen puso toda la carne, Esteban puso toda la carne del asador, y lo hizo muy bien. Esteban Rey lo hizo muy bien. Es una película que, bueno, sí, acabó siendo un poco criticada por el Nostalgia Critic, pero es una película que dices tú, tío, es una canción, coño. Es una peli que es como el hermano mayor, o no, la hermana pequeña Heavy, del Diablo Sobre Ruedas, pienso yo. Aunque creo que esa peli tiene, de hecho, un poquitín menos de sentido que el resto de ese tipo de películas. No obstante, ahora, Dani, te pregunto, ¿qué grupo debería componer una banda sonora? En plan, este grupo tiene que componer. Ahí me estás poniendo en una situación difícil, porque yo creo que la pregunta sería que tú me concretases, por ejemplo, una película, o un género, o una saga, y me dijeses, ¿qué grupo sería el ideal para eso? Está bien. ¿Qué tal? Porque decirme de cine en general qué grupo sería ideal para componer, no, no, porque, por ejemplo, Queen lo hizo muy bien en Los Inmortales. Para mi gusto. Sí. Lo hizo muy bien en Los Inmortales. O Daft Punk lo hizo muy bien en Tron Legacy. Pero yo a Daft Punk no le pondría para componer cualquier película, porque luego a lo mejor lo ponen delante de la momia y no lo hacen bien. A ver, yo no me refiero, por ejemplo, vamos a coger a Metallica y que haga la banda sonora de la próxima película de rock. No, hasta ahí no llego. Vale. Yo me refiero, por ejemplo, ¿te imaginas una peli de terror con música de Metallica? ¿Te imaginas? No. ¿Cómo sería? No. ¿No? ¿Cómo que no? No. No, de hecho, a Metallica lo vería como compositores de una banda sonora de una peli de acción, pero de acción de moteros o de cowboys espaciales, o sea que... Pues sí, mira, cowboys contra alienígenas habría sido muy diferente... Con Metallica. Con Metallica. Tú piensas, por ejemplo, en X-Glubos, por ejemplo, yo soy fan de los Creedence, soy fan de los Beach Boys y siempre pienso, hostia, cómo hubiese molado, pues, una banda sonora de los Beach Boys. Pero bueno, luego también tenemos esas películas musicales... Tengo la imaginación ya de qué película podría haber sido perfecta con los Beach Boys como banda sonora. Adelante. Le llaman body. ¿Le llaman body? Le llaman body. Le llaman body, en serio, banda sonora original de los Beach Boys. ¿Por qué no? ¿Por qué? Ah, claro, vale, sí. Aparte de eso... Hola, ¿qué tal? Sí, en serio. Pero es que, lo sé, me parece muy regaliz, casi. Vale, muy regaliz. Vale, te voy a poner un ejemplo... Busquemos un ejemplo ya llevado al extremo. Por ejemplo, yo... Mira. Kiss. Kiss. Pero Kiss ya hizo una banda sonora prácticamente, casi toda. O sea, hay una película que yo no sé si conoces, en la original se llamó Detroit Rock City. Detroit Rock... Es verdad. Detroit Rock City es una película de unos chavales que quieren ir a un concierto de Kiss. Y casi todas las canciones que se escuchan en la banda sonora son de Kiss. Y salen Kiss cantando Detroit Rock City en la película en directo. O sea que... Sí, hay otras canciones de rock and roll, estilo Kiss y demás, pero claro... Pero yo creo que Kiss no compuso la banda sonora de esa película. Lo que pasa es que... No, no, sencillamente cogieron sus canciones y ellos colaboraron. Ya. Es que ahí llegamos también a un apartado del que quería yo hablar porque es que también no quiero que os confundáis lo que nos estáis escuchando porque es que sé que hay películas que en base a las canciones de los grupos han escrito el guión, han convertido la película en un musical y han creado una película desde cero. Mamma mía. Una y otra vez. Pues ya está. Abba Marco, mucha época. Across the Universe que de hecho yo lo siento pero prefiero mamma mía a Across the Universe. Yo te digo una cosa. Imagínate que Marilyn Manson hubiera hecho la banda sonora de las siguientes entregas de Scream. Te aseguro que después de la primera las demás hubieran tenido buen éxito. Pero claro, Marilyn Manson es un hombre que... Bueno. Antes que nada para deciros Detroit Rock City era cero en conducta. Cero en conducta. Sí, me encanta cómo nos inventamos los títulos Detroit Rock City cero en conducta. Soñando, soñando, triunfe, pan tirando. Ice Princess. Ahí está. Bravo. Aquí un saludo a los tres creadores de lo que podría haber sido el gran programa de la ITB. Vamos a por vosotros. Fuisteis y seréis siempre los mejores. Iñaki, te llevo siempre en mi corazón. Lander, Álvar, va por vosotros. Ay, 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 ay. Bueno, seguimos. Bueno, pensándolo bien, yo, entonces, ¿no crees tú que habría molado una banda sonora de...? Bueno, es que yo pienso que es que... A ver, estamos hablando de esto, pero claro, ya sin contar, por ejemplo, las típicas películas biográficas estilo Ray, del Ray Charles, o películas sobre Elvis, o las de Johnny Cash, o similares. Es decir, no estamos hablando ya de películas que hablen sobre un artista o un grupo, y de que sus canciones salgan a la banda sonora, digas, es que han compuesto la banda sonora. Perdona, no, esas canciones existían, te están contando la historia de ese artista y... ¿sabes? Mira, de eso quería hablar. Voy a hacerte una pregunta. Sí. Y eso también le pregunto a la audiencia, ¿qué opináis? Pero también, ¿tú piensas que, por ejemplo, vamos a hacer el biopic de este cantante? Vamos a hacer, por ejemplo, un remake de... ¿Un remake? No, es que ya se ha hecho una película de Buddy Holly, por ejemplo. Buddy Holly. Buddy Holly es una voz memorable, me encanta Buddy Holly. Descanse en paz. La cosa es que Buddy Holly, cuando uno piensa... Cuando uno piensa en hacer una película basada en un cantante, tiene dos opciones. Vamos a coger a un actor que se parezca o le caractericemos mucho, ¿vale? Pero ahora llega la pregunta, ¿qué hacemos con las canciones? Le ponemos playback, que canta él, hace que canta él o es tan buen cantante que es capaz de cantar como él. Yo soy el primero que, y eso lo saben muchos amigos míos y familia, que conozco a una persona y le digo, ¿tú te pareces a Sigourney Weaver? ¿O tú te pareces a...? ¿A un amigo? ¿Le has dicho a un amigo? No, a alguien. No, mira, en concreto a la jefa de mi madre. Pero el tema es que, claro, hay veces que conozco a alguien, justo le acabo de conocer y le digo, mira, tienes un parecido a no sé qué y nadie más lo ve. Pero en ese sentido es que lo que quiero decir, si vas a hacer un biopic de un artista o de un grupo, segurísimo que vas a encontrar más de una persona y actores, que sean actores, que se vayan a parecer a esa persona. Y si no, el maquillaje, el maquillaje, ya no digo efectos especiales en la cara, no, el simple maquillaje hace mucho. Sí, 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 claro. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, conger a Dennis Quaid y llamarle para que interprete a Jerry Lee Lewis en Grit Balls of Fire, Sí, gran bola de fuego. Que básicamente, vale, sí es la historia de la vida de Jerry Lee Lewis, pero Dennis Quaid no pega como Jerry Lee Lewis. Jerry Lee Lewis era mucho más payaso y de hecho, en Cadillac Records, una película más reciente, Jerry Lee Lewis salió mucho más fiel a como era. ¿Y quién interpretaba a Jerry Lee Lewis? Ahí ya no me acuerdo, era un reparto muy grande de actores. No, no, si eso es cierto. Pero sin embargo, después tienes una película como Elvis. Elvis. La de Jonathan Rees-Meyers, haciendo de Elvis. Un actorazo, donde los haya, poco reconocido, pero bueno, es un actorazo, que tiene una gran y preciosa voz. Y para cantar las canciones de Elvis, él mismo cantaba. No jodas, yo no lo sabía. Si luego ves una película llamada August Rush, la banda sonora tiene dos canciones que están medio compuestas también por Jonathan Rees-Meyers. Bravo. Donde él sale en la película. Bravo, bravo, bravo. Y de esto estoy hablando no solamente de él, sino de incluso la película de esta nunca me acordaré cómo se llama porque tiene un nombre rarísimo, pero bueno, es la película de Johnny Cash. Sí, sí, sí. ¿Sabes cuál te digo? Sí, era de Joaquín Fénix. Y Joaquín Fénix canta las canciones en original, mira, sí, en original era Walk the Line. Walk the Line. Walk the Line. Walk the Line, sí. Camina la línea, que es una canción No se quede la línea. Camina la línea. Walk the Line. Sí. ¿En la cuerda floja? En la cuerda floja. Gracias. No sabía cómo era en español, pero la expresión significa eso. En la cuerda floja. No, el público nos ayuda. Gracias, gracias. Tenemos público hoy en el programa y la verdad que nos está ayudando con los hombres de las películas. Gracias, Alice. Gracias, Alice. Gracias, Alice, por haberme dado la duda. En la cuerda floja. Y Joaquín Fénix canta las canciones. Es que, de hecho, comparas las canciones originales de Joaquín, de Joaquín, o sea, las canciones que canta Joaquín Fénix en la película, las comparas con las originales de Iónicas y sí, se nota que son diferentes, pero no lo hace nada mal. No lo hace nada mal. Otra cosa que no sé, por ejemplo, cómo era Jamie Foxx con Rai o similares, ¿sabes? Pero ahí ya creo que cambiaba un poquito el tema. No, no, no. Jamie Foxx creo, creo que no cantaba él. Creo que es... Pero bueno, Jamie Foxx también es cantante, o sea, es rapero, empezó siendo rapero. Así que puede que llegue y llegara a intentar cantar algo. No lo sé hasta qué punto, pero bueno. Y así, tropecientas películas. No, sí. Y bueno, ahí ya nos podríamos salir un poquito. Yo ahora me estaba acordando de, por ejemplo, en Top Secret, pero esto ya no tiene nada que ver, que en Top Secret, que es un homenaje de las canciones de los Beast Boys, que son parodies de las canciones de los Beast Boys, y cantaba el Kilmer. Es su puñetera voz y el cabrón canta muy bien. Pero estamos hablando de... Esto ya nos metemos un poquito... Sí, sigue siendo bandas sonoras, pero ya nos metemos en el tema de el arte que esconden los actores. Vale, sí. Porque claro, actores en sí, hay muchos que tienen muchas habilidades por descubrir o que no lo van a conocer tanto. Por ejemplo, está reconocido que un actorazo como es Kevin Spacey es uno de los hombres más listos del planeta. Sí. Se le ha hecho varias veces el detrás de inteligencia y es bastante inteligente. ¿Qué pasa? Se dedica a la actuación porque le da mucha más pasta y vive más feliz. ¿Sabes? Y así otros tantos. Y de hecho, él ha hecho un biopic de un cantante. Ahora mismo no caigo aquí. Ha hecho el biopic de nada más y nada menos que... Ha hecho el biopic de Bobby Darin. Es... Beyond the Sea. Beyond the Sea. Somewhere... Es increíble. Pero claro, estamos hablando ya de que hay actores que esconden esa faceta suya que pueden llegar a cantar muy bien pero que a lo mejor no lo saben o dan la prueba o no sé qué o ta ta ta... Nunca os rindáis, hacedlo probar. Y sin embargo, ahí entramos, por ejemplo, en una de las sagas más míticas de los últimos tiempos del cine como es El Señor de los Anillos que dio a conocer a que dos actores tenían una voz impresionante. Estamos hablando de Billy Boyd y... Estamos hablando de Billy Boyd que era uno de los cuatro hobbits que salían de la comarca. Me río Pippin, siempre desconfundo. No sé cuál de los dos. Leche. El que acababa sirviendo a Senescal de Gondor. Bueno, llega el punto en el que mandan a la muerte prácticamente al ejército de Gondor contra los orcos. Creo que es Pippin. ¿Es Pippin? Sí. Me lo estoy jugando a Karaokros, creo. A ver... Bueno, que eso, que le están mandando al tal, al ejército de Gondor los está mandando a la muerte porque van a ir de frente contra el ejército de Mordor. Y sin embargo, ya desde un principio tanto el director, los productores, tal, tenían claro que la que iba a sonar la canción de los libros pero cantada por una niña de coro o no sé qué o no sé cuántos Pippin para pam. Entonces le dijeron al actor tienes que hacer como que cantas la canción porque vas a salir en escena. O sea, le dijeron a Bill y tú canta que te va a doblar una niña. Tú canta y luego ya cambiaremos no sé qué le escucharon cantar, lo hacía de fábula y se quedó su voz. Pero es que no es el único de la saga del Señor de los Anillos que ha hecho eso porque después en los momentos, en la última media hora del retorno del rey tienes a nada más y a nada menos que a uno de los artífices de la saga como es Viggo Mortensen, Aragorn, cantando la canción del rey. Es verdad, la cantaba él. Mortensen. Viggo Mortensen. Mortensen. O sea, Mortensen. Le has puesto el acento ahí de repente. Mortensen. Mortensen. Claro, como es de tu barrio y entonces ahí, claro, yo le conozco ya Viggo. No, yo le llamo Viga porque es como ya un colega de la familia. Vale. O sea, Billy Boyd y Viggo Mortensen. Conjoludo. Y más gente. De hecho, si no recuerdo mal, haciendo un flash en mi cabeza para intentar acordarme de todos los nombres de voces colaboradoras en la banda sonora de Señor de los Anillos, si no me equivoco, Ian McKellen también tiene su pequeño aporte en la banda sonora. No jodas. Y René Fleming. René Fleming. No, pero René Fleming no, era otra la que cantaba me parece. Bueno, no sé. Que son, es lo que te digo, hay muchísimos actores que han dado su voz y que hay mucha gente que tampoco se para de decir, anda, si han sido ellos los que han cantado. Los ven en pantalla, pero es lo típico que dice siempre. Como cuando hacen en una película de acción te hacen una escena de especialista súper imposible y luego te dicen que Tom Cruise realmente lo ha hecho o otras personas lo han hecho de verdad y esos mismos actores, pues en este caso hay veces que cuando cantan una canción y los ves en pantalla realmente pueden ser ellos. Esto me recuerda a una cosa que hizo Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. cuando hizo Chaplin en el año 92, Robert Downey cantó una versión de la que sería el tema de la banda sonora principal de Chaplin y hizo su versión creo que era Smile, Smile se llamaba la canción y es muy bonita yo os la recomiendo y por ejemplo si os escucháis la película no está la canción no la metieron en la película final no la metieron en el montaje final pero si está en la banda sonora original y es una canción muy bonita y todo el mundo se preguntó pero ¿por qué no la metisteis? no os penséis en subtexto ahora mismo y Robert canta muy bien o sea Robert es de esos actores que dices tú joder debería cantar más podemos aventurarnos quizá yo es que creo que en ese sentido las películas de algunos directores o productoras en el tema comercial tanto a nivel del DVD como tú eres ya muy especialista como a nivel de la comercialización o edición de una banda sonora de per se hay directores que realmente a lo mejor ese éxito o esa distribución no la pueden llegar a tener y creo que Richard Attenborough por muy bueno que sea puede que haya sido ese que haya tenido más palos a la hora de recibir una buena distribución de sus obras en todos los sentidos de la palabra pienso yo no bueno lo malo de Chaplin que es que esto muchos no lo sabréis diréis joder es que de la peli de Chaplin se quedaron sin contar muchísimas cosas y es porque iba a ser una miniserie y dijeron no te jodes para ir al cine así que ya estás metiendo tijerazos pobre Richard no o sea y nos hemos quedado sin ver esa seguro que está escondida por ahí sacarla de donde esté quiero verla pero esto quien compuso Chaplin yo creo que John Barry compuso no te sé decir es una película que además descubrí hace algunos años porque empecé a investigar sobre Richard Attenborough pero tampoco investigué mucho sobre su banda sonora yo creo que voy a comprobarlo ahora mismo pero creo que fue John Barry y he de decir que el señor 007 sí John Barry John Barry es un compositor que por desgracia muchos han olvidado y tiene unas bandas sonoras cojonulas que por cierto aunque creo que vamos a nos estamos adelantando un poquito porque yo quería tenemos luego el grueso del programa sí tú crees Dani que una banda sonora puede sí exactamente ya está comprobado gracias Google espacio patrocinado por Google yo tú crees sinceramente que una banda sonora puede salvar a una peli de mierda pues 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 sí sí que sí que viceversa o sea que una película puede salvar a la banda sonora sí eso sí que lo puedo dar fe y el ejemplo más claro que puedo decir sobre el tema es que hay ejemplos muy poquitos que la película salve a la banda sonora en sí como por ejemplo para mí el caso es Levin el caso es Levin sí una película que sale en Ben Kingsley Bruce Willis Morgan Freeman Josh Harnett Josh Harnett es decir varios y tal es una película que a mí me encantó siempre que la veo me encanta y sin embargo la banda sonora cuando la escucho no me da ningún ninguna emoción ninguna conexión de hecho me casi me repudia escuchar esa banda sonora y decir es que pertenece a esta película de verdad se merecía esta película tener esta banda sonora y no es por desprestigiar al compositor ¿sabes? pero es que dices no no por ejemplo no otras opciones también cuando ni la banda sonora ni la peli se salvan que eso suele ser algo más común sí ¿sabes? o sea directamente y que una banda sonora salve una película y eso puedo relacionártelo con algo que me comentaba una amiga que es cuando una película llega a ser tan mala pero es querida por la gente quizá solamente por su banda sonora sin ir más lejos Gris 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 si le quitas la banda sonora es una película del montón sí pero si a Dirty Dancing le quitas la banda sonora es una película del montón y sin embargo son salvados por su banda sonora realmente es que no tiene otra cosa que decirte sobre el tema creo que mencionaste en The Footloose 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 por ejemplo se salvó pienso yo ni por la actuación de ¿cómo se llamaba el actor? sí Kevin Grasa de Cerdo Kevin Grasa de Cerdo Kevin Bacon Kevin Bacon por cierto probad las hamburguesas Kevin Bacon mola en un montón Kevin Bacon no llegó a salvar con su interpretación Footloose porque lo hace de pena sinceramente no claro que no porque es un doble obviamente la mitad de la película no es él vale pero la cuestión es Footloose ¿por qué se salva? porque un señor llamado Kenny Loggins hizo una canción llamada Footloose suena porque sigue sonando durante años en la radio es de esas bandas sonoras que están todo recopilatorio de bandas sonoras de canciones y la gente dice oh Footloose y de hecho hay gente que ha escuchado su canción mil veces y nunca ha visto la película y de esas películas tenemos un montón que se salvan por la banda sonora pero luego la película no aporta demasiado yo he de decir también que yo conozco a películas que si les cambiamos o le quitamos las bandas sonoras de hecho te puedo decir un ejemplo claro mucha gente por ejemplo dice el hombre sin sombra el remake de Kevin Bacon ¿sí? con más gente que no me acuerdo el resto ¿el hombre sin sombra es un remake? de lo original el hombre sin sombra del hombre invisible bueno sí es como el chip prodigioso y viaje alucinante cogen el término y se van un poquito por ahí estamos hablando del mundo de la Hammer ¿vale? estamos hablando del mundo de la Hammer de monstruos como Frankenstein la momia el hombre invisible todos estos que salieron de la Hammer bueno sí visto así o de obras antiguas de literatura podría decirse sí que es una especie de reversión reversión actual como fue el hombre sin sombra estamos contando que es una película que es un coñazo no el hombre sin sombra vale sí tiene un poquito de intriga tiene un poquito de tal pero realmente es una película del montón ¿qué la salva esa película? su banda sonora ¿quién la componía? si no me equivoco no me quiero equivocar ahora lo comprobaremos Jerry Goldsmith uno de los grandes titanes de las bandas sonoras en el cine alguien que se encargó por ejemplo de componer películas como Poltergeist Mulan Air Force One el chip prodigioso el chip prodigioso yo estoy hablando de un compositor muy actual perdón de unas películas suyas muy actuales pero sin embargo es un compositor que ha tenido un elenco y una carrera es que estamos hablando de uno de esos cinco o menos titanes de las bandas sonoras que ha habido en la historia del cine y que han durado hasta nuestros días o casi porque algunos ya no están sí Jerry Goldsmith murió por desgracia de un cáncer en 2001 pero nos dejó unas bandas sonoras que yo por ejemplo las tengo mis temas ahí en el iPod apartaetes para poder escucharlos una y otra yo imagínate si me quiero sentir patriota por muy español que sea en vez de americano me pongo su tema Air Force One para caídas y ya me quedo super patriota o sea eso eso ya es es un momento que te sientes super yankee o la transformación manteca de cacahuete y una banderica o sea me siento de puta madre o el corte de pelo de Mulán en la película de Mulán que también es suyo el momento de corte de pelo de que sale de la casa ese momento para mí es brutal vale sí estoy hablando de cosas muy modernas pero por ejemplo Poltergeist la banda sonora de Poltergeist es impresionante o por ejemplo la profecía la profecía es de Jerry Goldsmith también o desafío total es de Jerry Goldsmith nos estamos adelantando sí sí pero bueno simplemente escuchad a Jerry Goldsmith o sea estamos hablando de eso de que sí que hay muchísimas películas que lo único que realmente tienen es su banda sonora sí pero yo curiosamente me estaba acordando de un par de ejemplos que es que dijeron por ejemplo Star Wars Star Wars una nueva esperanza episodio 4 como coño queréis llamarlo prefiero decir la guerra de la galaxia 71 y 7 algo por culo pues esta película aún recuerdo el making of que decían es que vimos el primer montaje y era una mierda era una mierda era aburrida decían que es esto que es que es serie B no sé qué de repente John Williams le puso música y dijeron es que esto es la hostia es que esto es la polla o sea todo lo que pensaban antes ya no si me dejas recomendar a la audiencia existe un vídeo en creo que está en Youtube todavía y si no en Vimeo tiene que estar en algún lado que hicieron una comparativa porque guardaban el bruto de guardaban el bruto sin música del momento del trono de cuando estaban en la sala del trono en el final del episodio 4 y lo guardaban sin la música de John Williams entonces tú por un lado veías la escena con la música de John Williams como la has visto siempre con esa fanfarría de entrada a recibir los honores de los héroes y luego la escuchabas sin música y te cambiaba completamente yo no digo que Star Wars sea una película que sin música sea una mierda porque realmente tiene un argumento bueno lo que digo es que hay muchas películas que sin la música no tienen nada no tienen absolutamente nada porque no aportan nada y la música llega a ser lo más importante que tiene y directamente te digo sin ir más lejos que luego hay directores que ya se basan en la propia música es que a lo mejor dicen quiero esta música y si no no puedo hacer la película un ejemplo clarísimo de nuestros tiempos es Quentin Tarantino uy lo sabía Quentin Tarantino dice para esta película que estoy haciendo necesito esta canción esta canción este tema de esta película antigua que me gusta con la versión de los 70 no la remasterizada de ahora de no sé qué quiero además incluso hay películas que ha llegado para usar la banda sonora ha llegado a coger sus propios discos ha copiado la calidad con la que tenía las canciones y ha pedido los derechos pero ha usado esos sí vale o sea hay gente hay directores que se basan ya en la propia música tanto instrumental como canciones para llegar a hacer su película y sin eso no son nada y el ejemplo más claro que puedo decir es ese Quentin Tarantino Tarantino de hecho que es más freaky que tú y yo juntos multiplicados a la raíz cuadrada de 83 sí a su nivel en cineastas creo que el más freaky podría ser Kevin Smith no y yo creo que hasta Kevin Smith hablaría con Tarantino y yo creo que es como cuando unes protones y neutrones por eso o sea directamente porque es que yo creo que Tarantino también y esto es verdad o sea tú escuchas la banda sonora de Django desencadenado y es que te encuentras bandas sonoras de películas de spaghetti western italianas de los años 60 70 que dices tú hostia esta canción mola un montón pues es de esta película que no se acuerda ni su padre pero luego hay algunas que por ejemplo el final de Django desencadenado tranquilos no os voy a hacer spoiler cogieron el tema principal de le llamaban Trinidad de que salía Terence Hill y Bud Spencer que flipé en colores cuando estaba en el cine y dije que huevos tienes cuente hostia puta la madre que te parió de hecho solamente ha habido creo que un par de películas que había hecho con ti Tarantino que realmente o la banda sonora no es tan importante o no se ha basado tanto en esa banda sonora como para llegar a condicionar el resto de su película que han sido su primera y su última porque Reservoir Dogs casi no tiene banda sonora si pero son temas setenteros muy conocidos son temas setenteros pero que realmente no aportan el condicionamiento directo a la trama de la película por lo tanto tú le quitas eso y realmente sigue siendo una película sin música que lo tienes todo ahí porque Reservoir Dogs es todo diálogo todo hay que decirlo y después por otro lado sin ir más lejos tienes al ganador del Oscar Enimo Riccone con Los Odiosos 8 que es una banda sonora propia no estoy de acuerdo no del todo pero no del todo ahí está porque es que cuando me vi Los Odiosos 8 que es una película que me flipó quizás es un poquito larga pero que me encanta como lo bautizamos mi novia y yo que a partir de cierta duración ya no se considera largometraje se considera coñazo metraje o sea pero yo que sé habré que buscarle un término menos madrileño pero bueno la cosa es que Los Odiosos 8 tiene música de de Enimo Riccone muy merecido Oscar pero tiene temas de la cosa a ver pero claro la cosa es de Enimo Riccone la cuestión es que por ejemplo en ese sentido aunque los Oscars sean un poquito favoritismos hoy en día o desde los últimos años si llegaron a darle el Oscar a Trent Rez Noriaticus Ross por la red social cuando hay tres o cuatro temas en la banda sonora que son obras de música clásica readaptadas pueden dárselo a Enimo Riccone si luego hay dos o tres temas que son de la cosa también os recomiendo mucho la banda sonora de la cosa porque a mi me encanta pero por ejemplo volviendo a esa película que dices tú a mi me gusta está haciéndome el símbolo del potar del potar ay dios mío como me ha puesto el suelo la cosa esta que arde la cosa da mucho asco por favor sabes lo que es el plástico el látex que son playmobiles con gelatina casi vale bueno la cosa es ay la cosa es que la película que se me acaba de ir el nombre que estábamos hablando de la cosa pero bueno los odiosos ocho no no sí sé que estamos en los odiosos ocho pero los odiosos ocho tiene temas de la cosa pero es que estaba diciendo que tú has dicho ahora mismo otro otro compositor que es que se me acaba de ir con la coña lo tenía ahí en la punta de la lengua pero bueno ya saldrá pero ah sí cuando estabas hablando de la red social sí hubo cogieron el tema clásico de eduard grieg noche en el monte pelado sí in the night of the mountain king que lo dicen en inglés que no sé cómo se dice noche en el monte pelado que bueno que muchos diréis de qué están hablando pero joder quién no conoce más fácil ¿habéis visto fantasía? no no sale en fantasía sale en M el vampiro de Dusseldorf mucha gente piensa que esa canción es de M el vampiro de Dusseldorf y lo han utilizado en millones y millones de películas pero es una obra clásica es una obra clásica creo que es de principios del siglo XX es como si hablamos de que la novena de Beethoven la meten en una película ¿vale? o sea sí o sea quién se atreva a decir que esa canción que mola al final de los créditos de la Juna de Cristal es la hostia y dicen no, no, no es de Beethoven perdona que te diga pero es de Beethoven y te juro que no paro de escuchar te digo una cosa aún no sé quién fue el valiente porque no lo investigué que un día vi un tweet de esos retuiteados por las redes sociales de sigo sin entender cómo unos señores mayores vegestorios se atreven de hacer un cover de de esta gran canción como es Highway to Hell que han hecho mis favoritos Jonas Brothers ¿qué? ¿Hola? ¿Hola? ¿estás hablando de ACDC como que han hecho un cover de Jonas Brothers? tú tienes puta idea mira lo vamos a dejar aquí porque estamos hablando de una cosa seria vale pero estamos eso joder ¿en serio? sí ¿en serio? eso le pega ¿quién escribe el tweet? ¿Justin Bieber? yo qué sé o sea hostia bueno seguimos venga va que esto se nos come a ver yo también estaba pensando fíjate tú que una película que le salva totalmente la banda sonora y lo siento volvemos a John Williams que es que parece que es el salvabandas sonoras que es solo en casa piensa en solo en casa sin su banda sonora y sin la canción de Somewhere in my memory o sea pienso eso es aventurarse demasiado escucha escucha solo en casa o sea mira solo en casa sin banda sonora entonces hablaremos pero hasta que no lo hagamos es un terreno que no me quiero aventurar no por la nostalgia sino porque hay películas que de verdad no te puedes imaginar como serían sin música hay otras que sí que dices esta sin música no es nada directamente pero solo en casa considero que es muy arriesgado decir que sin música no sería nada es igual que Indiana Jones Indiana Jones bajo mi punto de vista sin música quizá podría seguir siendo algo no tan grande pero podría ser siendo algo te voy a poner otro ejemplo por otro compositor por cambiar un poquito de John Williams ¿vale? pero sin ir más lejos a ver por ejemplo yo te digo directamente que Titanic de James Cameron no sería nada sin su banda sonora porque hay muchos momentos de música y solo música me da un vuelco al corazón por lo tanto la interpretación de los actores en esos silencios es para cine mudo pero nada más entonces sin la música Titanic no es nada pero tienes películas que tienen una banda sonora espectacular espectacular vamos a hablar de Terminator o Brad Fidel sí Terminator para mí es una película que tiene una banda sonora increíble pero sin embargo si le quitamos la banda sonora puede llegar a seguir siendo inquietante hay películas que sí que está claro que pueden quitarse esa banda sonora que puede llegar a sobrar no que pueda llegar a sobrar perdón me he equivocado la palabra sino que podemos llegar a quitarla y que no pierda tanto la película como para repudiarla y solo en casa no lo sé no me quiero aventurar yo a mí a mí siempre me fastidia por ejemplo no sé en qué sagas ha llegado a pasar pero creo recordar que en algunas ha pasado en la que primera parte y de repente en la primera parte tienes un tema principal la película llega a ser un éxito pero de repente llega la segunda parte y han cambiado el tema principal lo han cambiado y te quedas como ¿cómo te has atrevido a hacer esto? por ejemplo fíjate tú tengo un ejemplo clarísimo adelante Iron Man ¿En serio? cambian el tema principal de Iron Man Iron Man 1 ¿sí? un compositor Iron Man 2 otro compositor Iron Man 3 otro compositor y en cada uno no hay un tema central de Iron Man o sea hay un tema que se escucha más durante toda la película pero no hay exactamente un tema central pero sin embargo luego vas a Los Vengadores que es el mismo universo en la misma época y Cinema Goat tienen un tema principal que no cambia aunque cambie el compositor porque estamos hablando de que Los Vengadores 1 sí fue Alan Silvestri sí fue Alan Silvestri y la segunda parte de Los Vengadores cambiaron el compositor si no me equivoco creo que fue no sé si fue Brian Tyler Google por favor ayúdanos ayúdanos Google vale pero estamos hablando de que por ejemplo es que es eso que cambia o que punto para nuestro compañero Brian Tyler y Danny Elfman y Danny Elfman no jodas yo no sabía lo de Danny Elfman entonces claro hay veces que tienes ese hilo conexión porque por ejemplo estamos mira te voy a poner un ejemplo clarísimo de que sí que se mantiene esa clave principal musical para el personaje o para la saga Harry Potter Harry Potter la saga de Harry Potter es una es una saga que ha tenido muchísimos compositores en su en sus bandas sonoras empezó siendo los tres primeros John Williams le siguió Patrick Doyle estuvo Nicholas Hopper también de por medio acabó siendo Alexander Desplat y claro al final lo que la gente esperaba cuando empezaba la película o cuando acababa era escuchar el na 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 y eso es una obra que creó John Williams pero sin embargo la saga la mantuvo pero hay otras sagas que no lo han hecho que lo han ido cambiando por hablarte de una muy 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 comercial y tampoco muy recordada Los Mercenarios hostia la gran película de acción de nuestros tiempos donde los grandes ex héroes de los 80 se juntan para luchar en una peli de acción bruta y violenta bien han ido cambiando el tema principal hostia pues yo yo no me he dado cuenta donde si me di cuenta por ejemplo y me dolió bastante fue en La Momia en La Momia de Brendan Fraser en La Momia de Brendan Fraser porque por ejemplo creo que si no me equivoco empezó Jerry Goldsmith componiendo la banda sonora que dices tú preciosa la banda sonora de La Momia en primera parte por cierto pero ah bueno ya creo que podemos explicar por qué cambiaron al compositor porque falleció porque falleció de hecho el mismo año que estrenaron la segunda parte falleció de todas maneras la segunda parte la compuso Alan Silvestri y no y no llegó a la altura no 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 es que no llegas a la altura es que no guardo los temas principales no pero porque tenía su propio estilo de componer porque por ejemplo mira te voy a dar un ejemplo La Momia tenía temas como sí la de aventuras mítica de Jerry Goldsmith y de repente ves la siguiente y oyes no tiene nada que ver no 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 sí está claro pero por ejemplo mira te voy a poner un ejemplo que puede ser un poquito más sencillo y más directo ¿vale? otra cosa es que por ejemplo se mantenga o no se mantenga ya no por decisiones de la dirección o del propio compositor sino ya por decisiones de que el compositor pertenece acá a un grupo y no un grupo musical sino un grupo de compositores y ahí entramos en terreno peligroso porque hablamos del grupo más grande que puede haber de compositores occidentales a día de hoy que es Mediaventures Mediaventures es una sociedad de compositores cinematográficos liderada por el gran Hans Zimmer uh sabía que estaba Hans sabía que estabas metido en este embolado y para que os hagáis una idea de por qué hablo de esto es el ejemplo más claro que podemos poner de esto es la saga Piratas del Caribe oh justo estaba pensando en eso Piratas del Caribe empezó siendo una obra que la banda sonora corrió a cargo de un chaval poco conocido y jovencito llamado Klaus Badelt ¿jovencito? ¿en serio? era jovencito de aquella si no me equivoco y Klaus Badelt compuso con un poco de ayuda de sus compañeros de equipo de Mediaventures compuso una banda sonora muy decente buenísima muy decente creo que la más recordada en todas sus temas de toda la saga porque el resto de bandas sonoras de la saga de Piratas del Caribe tienen sus más pero sobre todo sus menos tienen algunos temas clave en alguna otra entrega pero todos todos los principales están en la primera y esa fue Klaus Badelt pero es que a partir de la segunda entrega vieron la mina de los huevos de oro los de Disney y los productores y luego lo vio el compositor jefe y dijo Hans Timmer vale, me encargo yo entonces Hans Timmer firma fuera de aquí mecario me toca a ver no, Hans Timmer firma el hueco grande a lo mejor después tiene la ayuda de su equipo de compositores al cargo entonces te lo dices pues mira tú compones esto tú haces esto tú no sé qué pero él firma como el compositor jefe luego vas a entrar pequeño y a lo mejor ves otros nombres pero él es el jefe entonces claro de hecho hay mucha gente que hoy en día y muchas distribuidoras que cometen el error de que cuando están poniendo un cartel con los créditos de Piratas del Caribe Music by Hans Timmer y Klaus Badelt es el pequeño olvidado y a mí eso me parece un error garrafal bueno, eso hoy en día y en el momento del estreno de la película también todo se ha dicho porque en el momento del estreno de la película yo mire muchos carteles que habían promocionales o stands de esos de cartulina que ponían por todos lados y siempre me iba a buscar lo de compositor porque sabía el detalle y muchas veces veía Hans Timmer y otras veces veía Klaus Badelt y es un poquito ¿sabes? y ahí por ejemplo sí que se mantuvo el tema principal de Piratas del Caribe hombre claro es que si no se mantiene pero claro ¿por qué? porque Hans Timmer vio que como quitase eso por mucho que él fuera el grande no iba a hacer mucha cosa ya aunque bueno yo es que es eso yo de todas maneras a mí por ejemplo es cierto que hay yo como fan de Superman yo soy de los que todavía saca la hacha de guerra cuando ves una peli nueva de Superman y no suena el tema de John Williams pues claro que sí porque John Williams es el abuelo que todo el mundo queremos tener no 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 a ver una cosa si mi abuelo compone una banda sonora que es ultra puta jodidamente mítica que es como la de Superman que hasta se repitió hasta la saciedad incluso en la serie de los años 80 en la de los 90 no en la de los 90 no en la de Lois y Clark creo que nananananananananananana lo cambiaron pero hasta en Superman Returns la conservaron y siempre ponían bueno la conservaron no la adaptaron realmente si si la adaptaron es que siempre ponen música de este nuevo si y tema original compuesto por John Williams sin embargo llega el puto hombre de acero de Hans Zimmer y dice mira como os voy a joder a todos y sin embargo tiene para mi el segundo mejor tema de Superman de toda la saga pues yo lo siento pero como fan hay un tema hay un tema de la banda sonora de Superman del hombre de acero eso te lo voy a decir ahora y a los fans supongo que a lo mejor algunos haters estaréis en desacuerdo conmigo me lo diréis por ello pero la banda sonora de Hans Zimmer de del hombre de acero tiene si no me equivoco creo que es el último tema de la banda sonora es what do you what do you gonna to do when you're not gonna save in the world algo así como qué es lo que vas a hacer cuando no estés salvando al mundo el momento que está en la escena final de la película básicamente sí es un tema que empieza tranquilo suave ligero como la brisa del aire cobra fuerza como el titán que es cruzando los cielos y luego como el que acaba de pasar se va y acaba llegando a tener un tono mucho más leve como cuando llegó es un tema que te paras a mirar al cielo lo estás escuchando y te estás imaginando que vaya a aparecer Superman en algún momento entonces sí que es cierto que el tema del main theme emblemático del Superman de John Williams nos ha dejado tan a gusto con él que cada vez que lo escuchamos da igual que no hayas visto Superman en tu vida sabes que esto es algo grande de un superhéroe pero porque John Williams es mucho de fanfarrias habla de las fanfarrias estás diciéndome entonces que John Williams es muy repetitivo es cierto que tiene esto lo pensaba decir después cuando fuéramos a repasar la lista de compositores pero es cierto que John Williams será y es recordado por muchísimas fanfarrias o sea a John Williams le gustan mucho las marchas para quien no sepa explicarlo que es una fanfarria a mí por ejemplo es que es es escucharla es que es escucharlas te haré hijo mío que sabes que te ha enseñado tu madre te haré una fanfarria de hecho o sea es que una fanfarria si os imagináis la típica película de romanos en un coliseo lucha de gladiadores el momento en el que los gladiadores entran en el coliseo antes de luchar saludando al César esa música épica que te viene a la mente en ese momento eso podría ser una fanfarria una marcha por ejemplo es un poco diferente ahí hablaríamos de sin ir más lejos el tema central de Indiana Jones la marcha de los exploradores la marcha de los buscadores de Raiders March Raiders March vale y John Williams es una persona es un compositor que destaca muchísimo por eso por usar marchas por usar fanfarrias y es normal que muchos compositores sobre todo él por encima de muchos otros escuches una banda sonora suya y la confundas con otra si no sabes mucho de bandas sonoras sin ir más lejos una conocida mía el otro día estaba yo escuchando una lista de Spotify de bandas sonoras que tenía creada y estaba escuchando en ese momento el tema de vuelo a nunca jamás de Hook el Capitán Garfio y me dice esto es de Harry Potter ¿no? y yo ouch no ouch no es que uno se tiene que acostumbrar a esto es normal porque estamos hablando de un compositor que tiene sus toques tiene sus esencias musicales tiene sus instrumentos característicos por ejemplo Danny Elfman Danny Elfman es un compositor que también tiene sus toques característicos cuando escuchas una música muy tétrica con sonidos metálicos de viento estilo de que vaya a aparecer un fantasma por detrás de la puerta justo cuando estás escuchando eso es muy posible que estés escuchando a Danny Elfman uff no has dicho una voz tan sexy que me ha dado miedo en serio o sea luego tienes por ejemplo a James Horner que en paz descanse James Horner tenía una esencia para quien no sepa es quien es James Horner fue compositor de películas como Titanic Avatar las dos primeras de Fiebel la máscara del zorro en busca del valle encantado Casper este hombre era el típico que usaba mucho temas piano ¿en serio? piano muchísimo de hecho mira sin ir más lejos te voy a poner un claro ejemplo ¿vale? ¿escuchas el tema Rose de Titanic? si te sitúas empezó siendo un tema piano y que al final en alguna edición especial de la banda sonora se ha incluido ese tema piano y solo tocado con piano y en algunos conciertos que daba llegaron a tocar ese tema solo con el piano y esos temas así suaves de cuerda de piano eran muy característicos de James Horner y cada compositor pues tiene su esencia tiene su toque especial tiene su característico las trompetas de Jerry Goldsmith por ejemplo ¿sabes? la percusión de Brian Tyler que es un nuevo bastante contemporáneo pero que sin embargo ¿qué ha hecho Brian Tyler? Brian Tyler empezó dándose a conocer sin ir más lejos con la primera banda sonora original creada para la saga de A Todo Gas con la tercera entrega de A Todo Gas de Fast and Furious que tuvo banda sonora propia y es preciosa la película mucha gente dice wow Fast and Furious ¿qué dices esto? pero tiene una banda sonora muy increíble para la película que es ¿vale? y claro y después empezó a dar un poco más a conocer participó con los mercenarios está a las órdenes del grupo de Media Ventures de Hans Zimmer trabaja con él ha hecho varias obras varios trabajos pero Brian Tyler por ejemplo se ha hecho muy famoso por las dos entregas de Ahora me ves Now you see me y hace temazos increíbles o como era Break también la película de Break que tiene una banda sonora tétrica increíble entonces todos los compositores realmente tienen su característica ese instrumento que les puede ese estilo de componer con esos temas que más les pueden las marchas de John Williams sigue siendo el ejemplo más claro de ese estilo pero bueno luego están luego siempre estarán esos otros compositores que intentan siempre cambiar y aún así los que siempre son muy parecidos tienen sus cosas únicas por volver a lo mismo John Williams aunque sea muy parecido en todas sus bandas sonoras siempre tiene algo que caracteriza sin ir más lejos te voy a poner La Lista de Schindler Sí La Lista de Schindler es una película que la escuchas y realmente al principio si no te das mucha cuenta no parece que sea de John Williams es una banda sonora muy diferente pero también porque la película es muy diferente Sí ese violín tan característico de La Lista de Schindler que es cierto que no piensas en John Williams pero cuando piensas en La Lista de Schindler de hecho es que hay temas que cada vez que por ejemplo lo usan en momentos en plan queremos dar pena lo he visto en sketches y en un montón de siempre siempre usan es como el tema este de Brock Badmountain o sea cogen el tema de y piensan oh Dios mío todo es horrible pero de repente cogen el momento gay o sea por desgracia tenemos esos temas que han salido totalmente de la película y significan eso pero es que luego tienes por ejemplo otros compositores que igual se han dado a conocer últimamente por otras películas que le han dado mucha más fama y después escuchas otras bandas sonoras suyas y dicen es que no puede ser él es que no puede ser él bueno el caso más un ejemplo muy claro que me gusta mucho comentar es el de Howard Shore Howard Shore Howard Shore es el compositor que más recuerda a la gente por ser el compositor de la gana sonora de la saga del Señor de los Anillos y el Hobbit y sin embargo le escuchas en una película muchísimo más antigua de Anthony Hopkins como es el silencio de los corferos y dices este no parece Howard Shore este no puede ser Howard Shore y me estás diciendo primero más de 20 años de diferencia creo 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 que fueron 20 años y segundo fantasía literaria épica y canibalismo psicópata asesino es hay que adaptarse a todo sí 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 yo vas a pasar de un drama Seven Seven es de Howard Shore si no me equivoco también sí creo que también es de Howard Shore sí sin embargo luego te paras a pensar en esos en esos compositores y bueno ya es cierto que tuvieron sus momentos de fama y por desgracia siempre piensan en 5 compositores aproximadamente 5 compositores en plan como si solo hubiese estos no pero muchísimos más no no ahí está lo que iba a decir hay muchísimos más es que de hecho incluso te he traído una lista para repasar algunos emblemáticos yo también he hecho una lista que creo que también les quiero dar una especie de pequeño no homenaje sino en plan hey existen chavales sí o sea echadles un veo bueno echadles un oído porque en este caso os puedo asegurar que para mi gusto no no son tan malos y me acabo de acordar de otro voy a la lista entonces eso significa que vamos a empezar con la lista sí quién quiere empezar primero la mía es muy larga así que como veas bueno yo los he ordenado un poquito en orden alfabético pero sí que es cierto que cada uno es un mundo vale pues adelante pues por ejemplo yo voy a empezar por el cine oriental vale el cine asiático ese extraño mundo que aquí seguimos teniendo como tabú como algo friki como algo exótico que no es para todos y sin embargo tiene cosas muy interesantes y ya no es dentro incluso del cine oriental o del cine asiático es hablando de incluso los videojuegos porque las bandas sonoras tengamos en cuenta que no solamente hay a cine es que las bandas sonoras son videojuegos son series son documentales son cortometrajes son todo eso y voy a hablar de Akira Yamaoka porque Akira Yamaoka muchos no sonará el nombre pero si os digo que una banda sonora de un videojuego y que luego se hizo una película donde él participó como es Silent Hill wow que es un videojuego que te pone los pelos de punta de principio a fin pero gran parte de ello es gracias a la banda sonora de este gran hombre te quedas embresado diciendo anda vaya sabes y luego te voy a decir otro hemos mencionado a Alan Silvestri ya en algún momento como con Regreso al Futuro Capitán América Los Vengadores Náufrago y Forrest Gump pero sin embargo también está uno que dices es que las bandas sonoras en películas de animación no como que no las películas de animación sobre todo Disney empezaron siendo sobre todo clave por la banda sonora porque eran musicales si realmente la mitad de la película es un musical y la otra mitad es música ambiente entonces es muy importante eso y en los últimos 20-30 años ha habido un compositor que ha sido la clave que estamos hablando de Alan Menken la sirenita la sirenita Aladín la bella la bella la bella y la bestia si no recuerdo mal también el rey león el rey león no el rey león fue ganador del Oscar Hans Zimmer por la banda sonora del rey león fail calada pero Alan Menken ha sido una pieza clave dentro de la factoría Disney por sus bandas sonoras eso lo tenemos clarísimo yo os voy a recordar una banda sonora de Alan Menken que me encanta que es que la conozco desde que era pequeño y la escucho una y otra vez que es la banda sonora bueno participó en la banda sonora no creo que sea suya de origen pero la tienda de los horrores la pequeña tienda de los horrores me pierdo eso es cine muy tuyo David no bueno de hecho me vais a disculpar la tengo aquí así que voy a buscarla cuidado David con los cables que esto esto es un estudio tranquilos ese tío que está ahí que siempre sale con el rayito de la electrocución a mi me parece que está bailando siempre breakdance bueno mientras buscas lo de la tienda de los horrores de Alan Menken yo voy a seguir comentando como por ejemplo de que después tenemos unos clásicos ya he vuelto ya has vuelto si es que he cogido el ascensor a ver aquí tenemos en en la en la carátula que me acaba de robar bueno tú leí si es la música de Alan Menken refiriéndose a las canciones pero después la banda sonora original está hecha por Miles Goodman vale o sea que que bueno es un poquito colaboración duplicado vale o sea que la banda sonora es de Miles Goodman es de este hombre es de Alan Menken la de la película pero sin embargo está basada en Miles Goodman porque ahora tenemos que tener en cuenta que esto es una obra de Broadway o bueno una obra de un musical de teatro es que a mi me encanta esa banda sonora de Alan Menken pues sí podemos seguir por ejemplo con un clásico entre los clásicos con sus obras de La caza del octubre rojo pero luego tienes otra muy diferente sin embargo muy suave como es Liberada Willy pero creo que a este hombre por lo que más será conocido es por Conan el Bárbaro estoy hablando de Basil Poliadoris oh sí Basil iba a ser una gracia pero Ambil of Chrome no iba a decir Ponsoladoris pero yo que sí yo que sé Basil Basil el compositor super detective o sea sí a ver si no me equivoco Basil Poliadoris fue fue el compositor de 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 El secreto de la pirámide no me confundo no era Poliadoris era Broughton no Bruce Broughton que por cierto también es una buena banda sonora y Basil Poliadoris ha hecho cine de acción no me equivoco sí de hecho si no me si no me es precisamente una comedia romántica sí no pero si no me equivoco quizá me equivoque tampoco me voy a aventurar a decir que él hizo Alerta Máxima de Steven Seagal pero es que tampoco te lo sabría confirmar a ciencia cierta o sea es una aventura es aventurarme pero tampoco me quiero asegurar me voy a aventurar a decir que creo que compuso si no me equivoco la banda sonora de Alerta Máxima de Steven Seagal pero tampoco te lo sabría decir a ciencia cierta no hace falta ni buscarlo o sea que es que tenemos muchos de los que hablar sí sí sigue diciendo es posible decir yo que sé nombre ejemplo nombre ejemplo y lo que te parece tenemos a para mí un titán del cine clásico sobre todo del mundo Hitchcock como fue Bernard Herrmann su obra para Psicosis fue para mí sublime una pieza clave de las bandas sonoras pero claro Bernard Herrmann no fue solamente en eso para mí sublime también en Taxi Driver Taxi Driver Bernard Herrmann van de la mano siempre sabes y otros tantos puedo hablarte de Brad Fiddle Brad Fiddle que ya lo hemos mencionado con Terminator que para mí es que Brad Fiddle es Terminator el resto no me importa tanto bueno ha hecho la banda sonora de por ejemplo Noche de Miedo la original no ya pero aún así tampoco o sea para mí la pieza clave fue esa luego tenemos a Brian Tyler que ya hemos hablado de él tenemos a Azpan que ya hemos hablado de ellos Danny Elfman que no solamente luego también hay una cosa que ya hablábamos que es que hay muchos compositores que son el fetiche de ciertos directores si hablemos de John Williams con Steven Spielberg hablemos de Danny Elfman en este caso con Tim Burton casi todas las películas de Tim Burton las ha compuesto Danny Elfman hablemos de por ejemplo uno que iba a mencionar después como es David Holmes que tampoco es que haya compuesto mucho pero lo que ha compuesto casi siempre ha sido para películas de Steven Soderbergh si que a veces me le confundo con David Arnold que ha compuesto cosas para James Bond si eso ya hablaremos ahora de la saga James Bond hay mis tocallos en fin que hay esos típicos compositores que trabajan casi siempre para el mismo director y Danny Elfman es uno de ellos muchas veces se le recuerda únicamente por las películas que ha compuesto para Tim Burton y sin embargo ha hecho mucho más por ejemplo Hitchcock la adaptación o sea la película basada en cuando se grabó Psicosis interpretada por magistralmente Hitchcock con Anthony Hopkins tiene una banda sonora sublime para mí es increíble esa banda sonora Spiderman la de Tobey Maguire bueno la de Tobey Maguire está compuesta por Danny Elfman Wanted la adaptación del cómic también está compuesta por Danny Elfman Misión Imposible la primera de Brian De Palma con Tom Cruise wow Danny Elfman está detrás de la banda sonora original y se nota que es él pero dices queda genial o sea es el camaleón para mí es el camaleón hablemos de Elmer Berrostein oh dios El Cabo del Miedo por ejemplo Cazafantasmas 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 que de hecho no repitió en la segunda parte creo que era El Cabo del Miedo no estoy seguro si era suyo pero bueno me estoy aventurando también con ese es que es mucha mucha filmografía muchas obras pero bueno seguimos que si no esto se nos hace eterno no 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 El Cabo del Miedo era Bernard Herrmann Bernard Herrmann perdón me acuerdo bastante porque es que estuvo en las dos no mira estabas en lo cierto Elmer Berrostein adaptó la música de Bernard Herrmann para el remake es decir que Elmer Berrostein lo que hizo fue la banda sonora de El Cabo del Miedo de Robert De Niro exacto pero el compositor original de la versión de Berga Oripec y Robert Mitchum es Bernard Herrmann luego tenemos al hombre clave de las bandas sonoras del western del spaghetti western del cine western y italiano que es nada más y nada menos que Ennio Morricone el gran hombre el hombre que nunca recibió un Oscar que por fin le dieron un Oscar honorífico y uno o dos años después recibió el Oscar por mejor banda sonora por una película de Tarantino el hombre o sea ese Tarantino a veces sueña que Ennio viene y le arropa cuando va a la cama pero hablemos de que Ennio Morricone no solamente será recordado por los western por los spaghetti western de Italia Ennio Morricone ha hecho grandes y grandísimas piezas musicales como es nada más y nada menos La Misión La Misión La Misión que mucha gente dice ah pero que solo ha hecho un tío que hace western sí investiga un poquito porque no sea italiana y los italianos no solo han hecho western básicamente tenemos a otro de esos grandes compositores que trabaja casi siempre con el mismo director en este caso con Luc Besson que es el compositor Eric Serra sí Eric Serra Eric Serra tiene unas bandas sonoras que para mi gusto me llevan como a otro mundo porque por ejemplo he de decir que la banda sonora del quinto elemento es exquisita y sobre todo el gran azul o Nikita o León el profesional sí 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 estás hablando de prácticamente casi todo lo de de Luc Besson pero ahora te voy a poner con Eric Serra un detalle curioso y eso a mí me todos los fans de 007 que he conocido hasta la fecha me han odiado por ello porque todos con los que he hablado al final de bandas sonoras de la gente al servicio de su majestad siempre me han dicho lo mismo cómo puede gustarte cómo puede ser que la banda sonora que más te guste de toda la saga de 007 sea esa mierda pues es una mierda para mucha gente compuesta por Eric Serra que fuera nada más y nada menos que el estreno en pantalla de Pierce Brosnan como 007 en GoldenEye Eric Serra es el compositor de la banda sonora instrumental de GoldenEye con Tina Turner nacionando el tema principal hostia no lo sabía y es algo que mucha gente dice cuando se entera dice un francés no aquí no pues o no les gusta nada la banda sonora dicen que no aporta nada y sin embargo a mí me encanta porque aporta realmente para mí a 007 un toque diferente no sí además muchos compositores por ejemplo Michael Kamen cuando le tocaron le tocó hacer la de la banda sonora de decía en él como se hizo me toca una peli de Bon me toca una peli de Bon hizo licencia para matar y bueno tienes a Michael Kamen en la lista tengo a Michael Kamen pero no por licencia para matar precisamente hombre todas las pelis de acción bueno casi todas las que hizo John McTiernan tienen su firma como jungla de cristal o die heart por favor wow pero es que Michael Kamen para mí es para mí Michael Kamen es dos sagas por encima de todo que es los inmortales sí y la jungla aquí estáis sí tendrán muchísimo y hay una mención especial de Michael Kamen para mi gusto que es el último gran héroe sí Last Action Hero para mí es una banda sonora que dices esta es la última película de acción que va a quedar oficial de los 90 basada en una película de acción de los 90 yo y además es Michael Kamen ¿qué puede haber mejor que eso? pues que yo creo que es la primera película que tiene un cameo de música porque bueno sale Michael Kamen con su orquesta no no exactamente por ejemplo cuando y voy a hacer un pequeño spoiler aviso cuando por ejemplo tienen aquel accidente en el que Schwarzenegger se salva en el mundo real y dice le está diciendo el otro mira que están muertos y dice no que estoy seguro de que no como la jungla de cristal como el tío sale colgando del cuello y al final vuelve y de repente se oye ni no ni no y digo acabo de hacer un cameo el tema principal de la jungla de cristal digo no te jodes el mismo compositor básicamente o sea eso creo que se hace en más películas pero es que es el primer cameo de main theme que he visto en una película luego seguimos hablando de otros compositores por ejemplo vamos a volver a mencionar a Hans Zimmer porque creo que hemos mencionado básicamente sus cosas más populares o hablando de él como el magnánimo pero sin embargo luego hablas de pequeñas obras que ha hecho que quizá no sean tan conocidas o quizá estén más menos más escondidas sin ir más lejos paseando a Miss Daisy o Rain Man sí que tiene para mí una banda sonora increíble y una de las más antiguas que ha hecho película que ha pasado sin pena ni gloria que hoy en día casi no se acuerda pero seguramente en ese momento fue lo más de lo más es una película de conducción llamada Días de Trueno oh Días de Trueno me encanta me encanta esa banda sonora con Tom Cruise y esa banda sonora tiene algo que te hace querer coger un coche y hacer millas y millas y millas y millas y es un Hans Zimmer en sus primeros años de darse la fama antes de todo lo grande antes de Pearl Harbor antes de Piratas del Caribe antes de Origen antes de El Caballero Oscuro antes de bueno antes de ser todos sabemos lo que ha hecho Hans Zimmer aparte de Rey León pero bueno me quedan un montón sí luego hablando del grupo este de Hans Zimmer tenemos a algunos en general como Klaus Babel que lo hemos mencionado Trevor Rabin también lo tenemos Harry Gregson Williams tenemos a ay que me trabo tenemos a Ramin Jawadi sí por ejemplo que ha compuesto la banda sonora de la primera de Iron Man una buenísima banda sonora tenemos a Steve Jablonski que nos otorgó Transformers increíble banda sonora de Transformers por lo menos la primera y en fin en general esto con el grupo de Hans Zimmer y hay muchos más a The Orbison y demás luego voy a mencionar uno que guardo con el cariño y el amor que es Harold Faltermeyer pero que básicamente que siempre que he trabajado lo ha hecho con el oscuro y secreto con la oscura y secreta colaboración de Giorgio Moroder este gran músico electrónico lo adoro muy poco conocido por muchos pero que ha ayudado a hacer grandes obras de las bandas sonoras y de música de hoy en día Giorgio Moroder o sea yo descubrí a Giorgio Moroder gracias a la nueva versión de Metropolis porque él compuso la nueva banda sonora es que me encantó esa banda sonora la tengo en mi se va a quedar como un recuerdo imborrable además incluso él compuso la banda sonora de Scarface del precio del poder y Harold Faltermeyer también estuvo en Super Detective en Hollywood fue con Giorgio Moroder el creador de las obras de Super Detective en Hollywood sí pero para mí Harold Faltermeyer siempre tiene algo con mi corazón por ser la mano que hizo Top Gun oh sí a mí también tiene una pequeña parte en mi corazón porque hace poco me pillé una peli alemana que no conoce ni su madre que se llama Las locuras de mi doble de un cómico alemán que se llama Dieter Hallerborden que diréis no sé de qué estás hablando David pero de repente veo bandas sonoras de Harold Faltermeyer y yo ¿qué coño haces tú ahí? es una peli que aún no había caído el muro y está ahí y compuso la película empieza con la canción con un tema que ha compuesto él que dije como mola un tema bastante electrónico y luego la peli es peor y dije vale lo mejor de la peli son los temas de principio sí el tema del principio la película es muy tonta es que no merece esa banda sonora y bueno voy a ir rápido con los siguientes o todos los rápidos que pueda ir sin pararme lo justo por hablar de grandes obras o grandes intérpretes como es volver al cine oriental al cine asiático y hablar como no del estudio Ghibli de las obras de estudio Ghibli de Chihiro de Porco Rosso Náuseca y hablar sin ir más lejos y como no hay que mencionar al gran Joe Hishashi sí y Pedro me estás escuchando si me estás escuchando sabes que tengo que mencionarlo porque tú me metiste en este mundo por él en parte Joe Hishashi es como en la banda sonora asiática voy a ponerme muy bestia pero es como hablar de en la banda sonora del cine italiano Ayanio Morricone es el titán es el titán punto el titán nipón el titán nipón sí luego mencionamos a John Powell que también pertenece a Media Ventures pero que ha ofrecido cosas independientes o lo más independiente es que se pueda hacer dentro de una gran empresa como es Media Ventures muy chulos como The Italian Job o las bandas sonoras del Caso Burn sí de Irasaga me refiero yo fíjate tú que a John Powell le escuché en dos colabos en Chicago y es lo mejor de la película mira una película que la salva la banda sonora y eso lo comenté en su día en mi programa de radio con mi compañera y la verdad que que yo sigo pensando que llevo razón que es que Hancock es una mierda lo siento mucho Will Smith en esta película eres un puto cacao pero sabes lo que salva a Hancock la banda sonora de John Powell y ya está of course of course no bueno pero a mi me encanta Hancock shame on you John Williams que ya hemos hablado de él Michael Kemi hemos hablado de él Patrick Doyle hemos hablado un poco de él también Patrick Doyle es muy bueno o sea es un compositor inglés que ha compuesto por ejemplo temas que me encantaron de mucho ruido y pocas nueces por ejemplo y de la niñera mágica que me encanta la banda sonora de la niñera mágica gracias a este hombre y luego vamos a mencionar a otro de los grandes contemporáneos como es Michael Yashino porque además Michael Yashino tuvo un par de pelotas sí porque aceptó uno de los grandes trabajos de ponerte decir entre la espada y la pared diciendo como no lo haga bien me matan que fue que tenía al gran Jerry Goldsmith que había compuesto prácticamente todas las bandas sonoras de todas las películas de la saga Star Trek sí y llegó Michael Yashino de manos de JJ Abrams las nuevas películas de Star Trek y se puso al frente y rindió o sea sabemos desde hace muchos años que Michael Yashino es muy bueno pero ahí se enfrentó a la prueba de fuego y desde entonces yo creo que ha demostrado que es uno de los grandes que merece ser ya recordado de por vida Michael compuso la banda sonora de Inside Out sí del revés de Disney preciosa banda sonora me hizo llorar hemos hablado de Ramin Yawadid hemos hablado de Steve Laiwonsky Randy Edelman por ejemplo Randy Edelman le guardo en mi corazón porque yo le conocí gracias a estas siguientes películas le Cazavantasmas 2 Poli de guardería y bueno Los pica piedra también es de Randy Edelman y tienen esos temas que es que me saca el niño interior ah Beethoven Beethoven el perro la del perro si no me equivoco o es Randy Newman Jack creo que también es de Randy Edelman bueno yo simplemente decir que Randy Edelman me saca ese niño interior el cual me lo paso genial y fíjate tú que Randy Edelman y la nostalgia también te voy a poner otro ejemplo que a lo mejor no habías ni siquiera caído y es uno que la gente cuando lo ve y dice pienso en dragones es que eso te piensa en él corazón de dragón de Randy Edelman hostias vale o sea estamos hablando ya de que ahora mismo cuando piensas en dragones o piensas en Randy Edelman con corazón de dragón con Dragon Heard o piensas en Ramin Jaguadi con Juego de Tronos es que no se te ocurra otra cosa bueno o John Powell con como entrenar a tu dragón pero eso es otra historia y fíjate tú que Cazafantasmas 2 rápidamente bueno no es la misma banda sonora le cambiaron todos los temas de Cazafantasmas pero me da igual de Elmer Bernstein a Randy Edelman si es en plan yo al final me decía ¿por qué no se parece la segunda a la primera sin plan tú eres idiota? pero no pasa nada no pero pero me encanta me gusta más la segunda parte la banda sonora y luego por último voy a mencionar a dos uno que va a pasar un poquito más rápido que es Thomas Newman que también es muy mencionable o para mí una obra clave y diferente y innovadora la verdad e innovadora como fue Cadena de Favores oh de Thomas Newman esa obra me llegó muy muy al fondo y por último y un repaso a bandas sonoras o compositores de bandas sonoras a ver habrán muchos evidentemente pero al menos al menos creo que nos habrán dejado muchos pero me parece que todos los importantes los hemos mencionado menos uno el que he dejado para el final el hombre solitario el hombre que no dirige orquestas el hombre que hace todos los instrumentos el solo el hombre que te compone una banda sonora si hace falta de unas olimpiadas y lo consigue el hombre de una sola palabra estamos hablando del griego Vangelis como Vangelis Vangelis Carros de Fuego 1492 Blade Runner Alejandro Magno las olimpiadas de Grecia si es decir estamos hablando de un titán que se retiró en su día dijo no iba a componer nada más y solamente volvió a componer porque su país le pidió que compusiera la música para los juegos olímpicos de su país oh Vangelis es un grande y de hecho mucha gente piensa que la canción de los juegos olímpicos es de los juegos olímpicos cuando es de carros de fuego del año 81 y se hizo lo hizo por Angelis para esa película no para otra cosa básicamente y vale pues voy a hacer yo mi lista rápida y ya terminamos porque voy a intentar voy a intentar ser lo más rápido posible destacaré por ejemplo algunos como Gottfried Upperts que en paz descanse que lleva ya unos 80 años muerto pero es el compositor original de Metropolis él compuso la banda sonora original luego hicieron versiones y demás pero él fue el que compuso esa maravillosa banda sonora que tiene esa película y creo que también compuso la de los nivelungos y o sea me admiro muchísimo el trabajo de este hombre y yo creo que se debería dar a conocer luego también una persona que ha dado música a banda sonora a un montón de clásicos del cine mudo ha sido Carl Davies Carl Davies ha puesto música a películas como El maquinista de la general muchísimas películas de Harold Lloyd El hombre mosca esa banda sonora tan característica es de Carl Davies y yo disfruto un montón cuando de repente veo Music by Carl Davies dije va a molar la peli ya está ya está o sea luego destacaré también a dos compositores franceses que son parte de mi infancia uno es Vladimir Cosma oh sí mira Vladimir Cosma es el compositor de de Asterix de las películas animadas de Asterix bueno no de todas porque Asterix y la sorpresa del César y Asterix en Bretaña son de Vladimir Cosma y cuando encontré la banda sonora hace poco dije una y otra 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 y luego también ha compuesto un montón de bandas sonoras de películas por ejemplo de Francis Beber y tiene me encanta y luego también otro que se hizo bueno tiene unos temas muy clásicos de películas clasiquísimas en Francia que es Raimond Lefebvre que compuso por ejemplo las bandas sonoras de muchísimas películas de Luis de Funes que muchas de esas bandas sonoras todo el mundo se acuerda de el tema de los gendarmes es suyo y es tan clásico ese video que se convirtió en gendarmes esa música luego ¿hemos hablado de John Barry? John Barry si hemos hablado de decirlo pero seguramente sea verdad la mitad de ellas son compuestas por John Barry y he de decir una banda sonora que compuso John Barry que para mi gusto arregló la película porque la película era un puto despropósito de los cojones rescaten el Titanic o sea la película no tiene ni pies ni cabeza porque eso de levantar el Titanic entero porque no sabían que estaba partido en dos con globos pero es que ese momentazo de cuando sube y sale por primera vez el Titanic con un tema personal el tema de por fin renazco es precioso me encanta ese tema luego tenemos por ejemplo a otro al que adoro que es George Barnes George Barnes George Barnes ha compuesto uno de los que grandes que nos trajo el libro de la selva por ejemplo y antes de eso bueno no después de eso le puso tema a mi querido Herbie Herbie tiene ese característico tema gracias a George y le adoraré siempre y se tuvo que cabrear muchísimo en cuanto hicieron esa versión con Bruce Campbell y se inventaron el tema de Herbie y me dolió en el alma a ver tenían a Lindsay y Lohan que iban a hacer tonterías no 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 digo esa la de Bruce Campbell la anterior si la del 97 en la de Lindsay Lohan sacaron el tema de George Barnes ah vale vale me confundo luego quiero que me ayudes con el pronunciación porque este creo que es es británico o es Elon Schedy Elon Schedy Elon Schedy Stardust Stardust es que adoro la banda sonora de Stardust que es una película preciosa o sea Elon compuso una banda sonora preciosa y eso le cogió un tema clásico de Jack Sofenbach y le dio vida otra vez es que lo llevó a su terreno y lo hizo muy bien yo ahora cuando acabes también me acabo de acordar de unos que quiero mencionar pero muy de pasada pero a ver porque lo decíamos no podemos mencionarlos todos Klaus Dollinger es un compositor alemán que Das Boot que es el compositor de Das Boot que tiene una banda sonora acojonante o sea Das Boot merece muchísimo la pena de parte de la película por la banda sonora de Klaus además se juntó con Giorgio sí con Giorgio Moroder para hacer la historia interminable que todo hay que decirlo este hombre Klaus que también lo he descubierto hace poco con Das Boot te paras a escucharlo y si conoces la banda sonora de Hans Zimmer mira tú por dónde de Marea Roja Crimson Tide escuchas primero lo de Klaus y luego de Crimson Tide y dices Hans Zimmer no te lo voy a decir porque eres el titán y nadie te puede echar la bronca ni echártelo en cara pero estoy seguro que te has copiado ¿vale? o sea peli de submarinos y has cogido exactamente lo de Das Boot bueno sí que se parece un poquitín un poquitín una mica no, bueno una mica tiene la base la base bueno luego también mencionaré a dos compositores que no sé tú Dani si les te gustaría llamarles compositores porque no sé si te gustará su banda sonora suéltalo los hermanos de Angelis Guido y Maurizio de Angelis son compositores tienen su estilo peculiar pero bueno que todas las canciones clásicas de Bud Spencer y Terence Hill son suyas bueno que de hecho no sé por qué nunca lo entenderé que se inventaron un seudónimo para ellos dos que se llama Oliveronions pero tienen esas cosas que hacen que la banda sonora sea tan pegadiza que no la puedas olvidar nunca luego también fíjate tú y estos los hemos mencionado Bill Conti Conti compuso la banda sonora de Masters del Universo perdona Bill Conti para mí más que Masters del Universo es Rocky vale sí Rocky también Rocky pero yo te juro que oigo los temas últimos de Masters del Universo y me emociono bueno vale es lo mejor de la película la peli es un es un lo que sea ¿qué más? pero bueno hemos mencionado a Patrick Doyle ¿verdad? sí Patrick Doyle tú has mencionado a Patrick Doyle John Carpenter director y compositor además que mira no sé por qué se me ha pasado también porque eso antes he escuchado temas sueltos suyos pero sin ir más lejos podemos hablar de 1997 Rescate en Nueva York o Golpe en la Pequeña China o Golpe en la Pequeña China es un director que compone para él mismo eso es un tema ya que quería cerrar en el programa pero sí la verdad yo compongo para mi niño y ya se ha sacado temas muy buenos Christine por ejemplo Christine también tiene una banda sonora acojonante gracias a John Carpenter luego voy a mencionar dos compositores que por desgracia no les consideraron compositores y crearon una banda sonora acojonante para la época que fue porque se fue adelantado a su tiempo que fueron Luis Luis y Bebe Barron que compusieron la banda sonora de Planeta Prohibido que es una de las primeras bandas sonoras electrónicas forbidden planet que grande que fue una banda sonora acojonante pero es que les pusieron al loro como creadores de efectos de sonido no les pusieron como compositores y años después les homenaje bueno les dieron el homenaje pertinente y sacaron la banda sonora de la película y que les pusieron a ellos y también me gustaría por ejemplo aunque son más compositores de canciones musicales pero los hermanos Sherman crearon Edward Sherman y el otro no me acuerdo el nombre Robert no era Robert y Bob y Ed ¿no? bueno los hermanos vamos a ir a hablar de los hermanos Sherman por si acaso Mary Poppins sí no a ver muchísimas películas de esa época de Disney estuvieron ellos detrás junto a George Barnes sí exacto ellos tres eran los clave Richard y Robert en Walt Disney eran básicamente ellos los clave para hacer bandas sonoras Richard y Robert Sherman eran los compositores de de la preciosísima banda sonora de Mary Poppins luego también destacaría a Jack Nietzsche compositor de ya fallecido de por ejemplo Oficial y Caballero pero también tiene un hueco en mi corazón porque compuso Starman que es una de las bandas sonoras que más me ha hecho llorar y también que no he podido encontrar en ninguna parte la de la segunda parte de Tras el corazón verde La joya del Nilo que también adoro esa banda sonora y bueno creo que ya me queda por un pequeño guilty pleasure diría yo que es Chuxirino Chuxirino es un pequeño compositor de hecho aquí va un saludo para Paco Fox y Merángel Viruete que les compuso la banda sonora de cine basura pero Chuxirino yo le tengo como un compositor que yo creo que si pudiese haría buenas bandas sonoras porque por ejemplo compuso la banda sonora de Munchi de mi amigo Munchi y le tengo un cariño especial a esa banda sonora es un guilty pleasure porque la escuché de pequeño y me encantó ese tema principal que tiene Munchi que dije cuando saca eso mira me alegro de haberlo haberme acordado a mi muchas bandas sonoras y músicas siempre me han llegado al corazón y me inventé una palabra que la llamé alegrillo alegrillo si una canción tenía para mi ese alegrillo me enamoraba de ella ¿tienes algo más en la lista? no ya he dicho a todos pues a mi mientras he seguido hablando se me han ocurrido alguno que otro contado que se me ha olvidado mencionar por ejemplo uno que me está sorprendiendo últimamente que le veo le escucho poco me gustaría escucharlo más o descubrir dónde está para poder atender más a él es Joe Kramer que lo conocí gracias a la película de Jack Richard de Tom Cruise una película que para muchos no es gran cosa pero sin embargo con esa banda sonora discreta lenta y tierna es una banda sonora que sorprende Nathaniel Emanuel o algo así creo que se llama compuso bandas sonoras francesas como Venganza de Liam Neeson oh sí 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 Nathaniel Emanuel creo que se llama si no me equivoco uno que se nos ha escapado Warhead Killer oh sí Drácula de Bram Stoker oh sí Dios ese hombre le conocí en una película que mencioné en otro podcast que es Fantasma con Chauffeur que es Fantasma con Chauffeur hizo una banda sonora preciosa a la altura de una composición de Mozart con eso te digo todo y después mencionar dos tipos de compositores que no bueno hablando del tema este de directores que componen sus propias obras se nos ha quedado por hablar de Robert Rodríguez que suele componer casi siempre sus bandas sonoras o Alejandro Amenabar sí que también que también está que también compone sus sus películas generalmente a veces que sí a veces que no Robert Rodríguez compuso la banda sonora de Kill Bill es que Kill Bill es de Tarantino sí pero Robert se puso de rodillas y le dijo Quentin porfa puedo no lo sé sí creo que sí bueno no lo sé en la banda sonora por lo menos yo no he visto nada de Robert Rodríguez pero bueno es mirarlo después en nuestro en nuestro país aparte de Alejandro Amenabar también tenemos a Roque Baños Roque Baños sí un gran compositor nacional donde los haya y en ese sentido es que claro íbamos a siempre a lo extranjero a lo americano oriental inglés pero claro no hemos hablado por ejemplo del género español sí o sea del territorio español lo que tenemos como es Roque Baños o Alejandro Amenabar por mencionar dos pero es que luego podemos hablar de gente como en el territorio femenino compositoras sí sin ir más lejos os voy a mencionar una clave una que es clave hay muchas ahora mismo no me viene a la mente de todas las demás Shirley Walker Shirley Walker que compuso la banda sonora espectacular de la serie animada de Batman por decir algo o destino final destino final o similares vale pero por ejemplo tenemos a una gran titán de las bandas sonoras femenina como es Rachel Portman Rachel Portman chocolate oh chocolate me encanta la sonrisa de Mona Lisa oh vale o sea estamos hablando de que esto no es un terreno de hombres esto es un terreno para todos y bueno yo destacaré como último también una mujer Wendy Carlos Wendy Carlos el primer el primer o primera compositor compositora transexual sí y tenemos bueno hizo Tron de cambio de sexo tenemos Tron tenemos si no me equivoco la naranja mecánica la naranja mecánica el resplandor o el resplandor no metió mano Wendy Carlos creo que también no estoy seguro pero sí con Kubrick estuvo muy pegado a Wendy Carlos para hacer la música de sus películas y hasta aquí yo puedo leer en cuanto a lista de compositores y creo que ya están saturados los oyentes de tanto para poder descubrir si es que no lo han hecho ya pero bueno no sé si querías mencionar una última cosa o alguna cosa más en el programa no creo que vamos a poner el tema musical final y ahora con este último tema quería darle un ese ese gran un gran homenaje a ese gran esfuerzo a estos compositores que están dedicando sudor y lágrimas a eso que llamamos creative commons y desde aquí va un enorme saludo al gran Kevin MacLeod Ennio Tobanen Matthew Huffaker Jason Shaw y me estoy dejando muchos nombres pero ellos por ejemplo han conseguido por ejemplo darles bandas sonoras a gente que no se lo puede permitir tener un compositor yo por ejemplo entre ellos que me llenasteis de manera cojonuda mi película de con la muerte de los dos tacones toma spam pero es que gracias a ellos encontré hasta un tema perfecto para para la película incluso que gracias a Kevin este programa tiene una intro que para mí o sea yo cuando encontré este tema o sea lo escucho siempre o sea ese esfuerzo no no dejéis de luchar o sea si realmente lo vuestro es la música no lo dejéis componerlo y es lo que hemos dicho antes buscad películas que nunca tuvieron banda sonora y dadles ese toque especial porque seguro que conseguiréis mejorar lo inmejorable o si no proponeros hacer lo siguiente darle vuestra propia banda sonora a una película que ya exista exacto quizá podáis mejorarla por cierto me he dejado uno en el tintero y esto como no lo diga mi madre me puede matar porque fue en su momento fan de esta serie como es Mark Snow ah Mark Snow Expediente X ¿qué es Smallville? Expediente X bueno a Marcos Nieve te mandamos un saludo desde aquí el bastardo de los Marcos y bueno bueno pues esto ha sido todo muchísimas gracias Dani por estar en nuestro programa gracias a ti por abrir la enciclopedia de los recuerdos otra vez pero si cuando quieras aquí estoy para ayudarte en lo que necesites en lo que pueda aportar y bueno yo como os digo siempre si os gusta esto nos dais un pulgar arriba nos compartís nos ponéis comentarios nos mandáis a parir si que si nos hemos equivocado decírnoslo somos humanos tenemos un buzón para recibir vuestras braguitas húmedas si y que sepáis que yo tengo rosas por favor chichos remoto manda y como no no olvidemos nunca que como siempre digo mejor cine que mal acompañado hasta pronto chao